Hola, en este polimedia, en este vídeo vamos a hablar un poco de los recursos en línea de México. Bien, México tiene una web que pretende centralizar toda la relación de los mexicanos con la administración pública, que es este, www.gob.mx que pues cada vez va teniendo más contenido, más trámites que poder hacer en línea, aquí tenéis identidad, migración, pasaporte, territorio y vivienda, trabajo por ejemplo aquí tenemos lo más buscado, si pinchamos en declaración anual pues aquí se puede realizar aquí, también tiene información, como veis está en beta todavía, pero cada vez de un mes a otro van añadiendo cosas nuevas, aquí arriba tenemos los trámites que ya hemos visto, información sobre el gobierno, con, tenemos una web sobre la presidencia de la república, con datos, multimedia, prensa, blog, agenda, acciones y programas y luego tenemos una opción para participar, para que los mexicanos participan, participen, perdón, y aquí pues se pone cuáles son las dependencias más utilizadas, etcétera. Dentro del gobierno mismo también tenemos aparte de la dependencia de república tenemos acceso a las distintas dependencias por ejemplo si vamos a salud, pues iremos a la web de la secretaría de salud del gobierno mexicano, con toda la información que tiene, los documentos, etcétera. Además de esta web institucional del gobierno de México, como México es un estado, es un país muy grande, con una estructura federal, con distintos estados federados, pues cada uno de los estados o muchos de estos estados tienen también sus webs con acceso a sus trámites, vamos a poner unos cuantos ejemplos, por ejemplo el tabasco.gob.mx, que es el del estado de Tabasco, donde pues tenemos aquí trámites y servicios, en este caso la mayoría son trámites que hay que seguir haciendo presidenciales, no por internet, pero aquí te dice dónde, qué documentación tienes que llevar, cuánto tiempo te va a costar, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tenemos por ejemplo, por sacar algún otro ejemplo, el estado de México www.edomex.gob.mx, es lo mismo, aquí tenemos por ejemplo pagos de impuestos y aquí encontramos ya algunos, por ejemplo una multa que se puede pagar directamente en línea, como podéis ver aquí en el estado de México. El distrito federal, que es la ciudad de México, tiene también su propia web que sería cdmx.gob.mx y aquí veis que tienen pues paga y renueva, hazlo en línea, datos de turismo, beneficios cdmx, etcétera. Seguro que otros estados como pueda ser yo que sé, pues Guanajuato, Chihuahua o prácticamente supongo que ya todos, tienen una web similar que permite acceder a sus servicios. Y con esto termino este polimedia.